No había tanta tecnología, no había Face, ni había Twitter, ni nada de eso. No había entretenimiento, no había. Comparito, sé que tienen ya una gran trayectoria. ¿Qué grupos de renombre han, pues, por ahí alternado en escenarios, en bailes de la bella población de Nuevo León? Pues hemos estado, gracias a Dios, con muy buenas agrupaciones, este, como teloneros, se le llamaba, este, con traileros del norte, hemos estado con Arnulfo Jr., hemos estado con Huracanes del Norte. ¡Puro pesado! Sí, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de estar alternando, alternando con... La Dinamita también, dice acá, mi compadre. Sí, con la Dinamita estuvimos un tiempo, más o menos, como un año, más o menos, intercalando escenarios. Uno y otro ya se andamos en todo lo que es Nuevo León. Comparito, ¿les ha tocado algún grupo, algún elemento de esos grupos con mucha experiencia, como Huracanes, como Dinamita? ¿Alguien que, de repente, sea buena onda y les dé un consejo para seguir buscando el éxito? Pues hemos tenido la plática, pero, pues, así de mano. ¿Qué tal, cómo estás? Mucho gusto, soy tal. Y, este, pero no hemos tenido la oportunidad así grande de, pues, siempre vamos bajando el escenario, suben ellos y... Terminas ahí, vas a otro lugar y ellos también ya... A la carrera. Y andamos así como a la... Como buen músico. Como es la vida de nosotros. Comparito, platíquenos de esas grabaciones que han hecho, que Melodía recomiendan para estarlas escuchando aquí a través de la Radio Internacional del Teniente Radio. Y, por supuesto, también hoy estaremos escuchándolos totalmente en vivo para toda la gente bonita que nos dé proteger ese sentido. De veras, estamos súper contentos porque estamos llegando en este 2016 a 24 años al aire. Y, pues, hoy van a escuchar totalmente en vivo por acá en el Túnel de las Liendas a estos carreleros de norte que, la verdad, nos han hablado maravillas. Un grupo, pues, muy profesional. Llegamos desde temprano ahora por acá al Túnel de las Liendas. Se pusieron guapos, ya listos para subir al escenario. Ya con toda la pila puesta y, pues, bastante gente la que está ahorita aquí en el Túnel. Este, y esperamos y que llegue más raza, invitándola a toda la raza aquí de los alrededores. A que vengan y escuchen la música totalmente en vivo, amigos carreleros del norte. Y que no se queden con las ganas. Nuestro productor Diego Tristán estuvo armando precisamente desde que el compadre Eri, que hizo el contacto como representante, la venida de usted, la presentación hoy. Que armó el spot y, pues, mucha gente puede ir preguntando. Oye, pues, vamos a conocer a Carrileros del Norte. Pues, con todo el gusto estamos aquí para todo lo que gusten y manden. Este, si desean alguna melodía en especial, si la traemos en el repertorio con gusto, con gusto los complacemos. Este, estamos para servirles. ¿Van a tocar de su repertorio, compadre, de sus grabaciones? Claro que sí, de la nueva producción. Este, un tema que se llama A Tu Modo. Son de los temas nuevos. Ese tema que viene al ritmo de cumbia de Ben Chiquitita. Este, también es un tema del recuerdo. Sabrosón para huelar rico. Sabrosón para huelar con el saxofonote de mi compadre Pancho, que le pone todo el sabor y todo el estilo. Qué bonito, de veras, compadre. Pues, un saludo a toda la gente que nos acompaña los miércoles, totalmente gratis, por acá en el túnel, presentando a los grandes grupos que nos visitan de Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipo. Vamos con una rolita, Diego. Hay una rolita, compadre. Pues, dedíquenla para toda la raza que está viendo Cazador de Ídolos por Televisión Sartivo y escuchando a través de eltenienteradio.com. Adelante, compadre. Claro que sí, para toda la raza que está escuchándonos en esta noche. Saludos a todas las chicas guapas, a todos los compas, y un saludo de sus amigos Carrileros del Norte. Puro para arriba, compadre. Puro Teniente Radio. Puro Teniente Radio. Puro Teniente Radio. Puro Teniente Radio. Vente, chiquita, bonita, con mono, queriendo a mono, patera. Quiero robarte un besito, pero no de frente, no de tu mamá. Vente, chiquita, bonita, con mono, queriendo a mono, patera. Quiero robarte un besito, pero no de frente, no de tu mamá. Pedrán, chiquita, bonita, la camisaμέra. Puro Teniente Radio. Puro Teniente Radio. Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras Quiero robarte un besito pero no de frente no ven tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras Quiero robarte un besito pero no de frente no ven tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras Quiero robarte un besito pero no de frente no ven tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras Quiero robarte un besito pero no de frente no ven tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pateras